Con el transcurso de las temporadas que ha disputado en el fútbol europeo, Edson Álvarez se ha convertido en uno de los mejores futbolistas mexicanos del momento. Su constante presencia en las convocatorias de Gerardo Martino con la selección mexicana, así como los campeonatos y distinciones que ha obtenido con el Ajax de Ámsterdam han sido sus argumentos para convencer a la afición. Incluso, por su nivel, Hans Westerhav lo comparó con el icónico defensor Rafael Márquez. En este momento es como Rafa Márquez hace muchos años. Él, en este momento, está muy bien aunque tuvo muchos problemas al inicio. Ha podido jugar como medio de contención más defensivo, pero también como líbero, así como llegó a jugar Rafa Márquez. Edson, defensivamente, tenía buen nivel. Su problema era la salida con el balón y poco a poco mejoró en ese aspecto, declaró en su participación con el podcast Balón Europeo. Gracias a su relevancia con el Ajax, así como el papel fundamental que ha tenido al interior del equipo tricolor, Edson Álvarez se ha convertido en uno de los zagueros mexicanos más prometedores de la actualidad. Aunque su incursión en Europa no fue caracterizada por el éxito inmediato, con el paso de los torneos y los partidos experimentó una adecuada adaptación que lo llevaron a tener. Apariciones importantes. Incluso, luego de haber conquistado el campeonato de la heredidicia de la temporada 2021-22, su estadística evidenció el desempeño de su mejor campaña desde que llegó al continente europeo. El primer argumento fue haber conseguido el segundo título consecutivo para su equipo en la liga local, mismo que significó el número 36 en la historia del Ajax. Por otro lado, en el ámbito personal logró imponer una nueva marca histórica. Y es que a lo largo de la temporada logró registrar cinco dianas a favor de su equipo, cifra con la que superó la impuesta en la campaña 2018-19. En dicha ocasión, aún bajo el cobijo de las Águilas del América, pudo anotar tres goles. Como resultado de su buen momento, el Machín está asegurando su presencia en el Mundial de Qatar 2022 con la selección mexicana, aunque en el semestre previo podría protagonizar un cambio de club. Con la llegada de Eric Ten Hag, exentrenador del Ajax, al Manchester United podría tener una oportunidad en la Liga Premier. De igual manera, un visor del AC Milán lo vio jugar durante los últimos dos encuentros de la temporada pasada. La carrera que forjó el Kaiser de Michoacán a finales del siglo XX e inicios del XXI es reflejo de lo que, al momento, ha construido Álvarez. A diferencia del originario de Tlalnepantla de Vaz, Rafa Márquez conoció las mejores ligas de fútbol a los 20 años. Su primera experiencia fue en la Ligue 1 de Francia con el Mónaco, aunque después de cuatro temporadas se mudó al fútbol español. Con el antecedente de haber ganado la Liga, Copa y Supercopa de Francia, Márquez continuó aumentando su palmarés en el FC Barcelona. De hecho, con los blaugranas pudo levantar cuatro veces el trofeo de la Liga Española, así como tres Supercopas de España y una Copa del Rey. Con la selección mexicana disputó cinco mundiales de fútbol entre 2002 y 2018. En el caso de Edson Álvarez, un cambio de club en el fútbol europeo así como la disputa de su segunda Copa del Mundo podrían favorecerlo, para mejorar su nivel futbolístico. No obstante, el liderazgo es otro de los rasgos que deberá cultivar a la par para igualar o superar la carrera del mejor defensor de la historia en el fútbol mexicano.